Gracias por suscribirte. María Teresa y Henry de Luxembourg. Estamos fusionados. Entre María Teresa y Henry de Luxembourg, todos son sentimientos. Tan unidos y compenetrados como siempre tras 43 años de amor, la pareja de San Valentín confía el uno en el otro. El amor se hace más fuerte cada día. Después de más de 40 años, uno empieza a conocerse. Hay tal cercanía y complicidad que uno se vuelve indispensable para el otro. Henry de Luxembourg y María Teresa Mestre cedieron el sí. Quiero el 14 de febrero de 1981. Para la pareja de San Valentín, la llama arde con tanta fuerza como el primer día. En cierto modo, somos la alianza del fuego y el hielo. ¿Qué momento tan inolvidable fue esta unión tan esperada? María Teresa fue y sigue siendo el primer y único amor de mi vida. En el momento de mi matrimonio, a los 25 años, yo era un hombre tímido, y al darme confianza en mí mismo, María Teresa me permitió afirmarme, afirma el soberano luxemburgués, que recientemente ha recordado las etapas de su matrimonio con motivo de la publicación de un libro. Si hay un mensaje que me gustaría transmitir, es que no debemos rendirnos ante los obstáculos, y que el amor siempre vencerá. Somos un poco como el fuego y el hielo. El fuego derrite el hielo y el hielo apaga el fuego. De hecho, la gran duquesa parece ser el rayo de sol que calienta el frío del invierno. Ha conquistado el corazón de los luxemburgueses. Al pie del balcón donde apareció el joven matrimonio, rodeado de su familia, se elevó el clamor popular. En una oleada de emoción casi irracional, alcanzó su clímax cuando se intercambiaron el beso. Porque era mucho más que un gesto de amor, un juramento ante la gente que estaba en el lugar o detrás de los televisores. Era el compromiso de toda una vida al servicio de un país, de un pueblo, de una historia. Dice que se enamoró de la amabilidad de sus ojos y de su benevolencia. Inmediatamente se enamoró de esta latina burbujeante, alegre e inteligente. Recuerdo vívidamente nuestro matrimonio, el comienzo de una aventura extraordinaria que aún hoy me transporta. Mi marido es y seguirá siendo el gran amor de mi vida. Tengo suerte de poder decir eso. Pero también es mi mejor amigo, el más leal, el más fiel y el más generoso de los hombres. También me ha ayudado a tener confianza en mí misma, como mujer, como madre, como princesa y como gran duquesa. Todas las batallas que he librado no podría haberlas logrado sin su apoyo incondicional, afirma, aunque no olvida que el altar de la Catedral de Notre Dame, donde intercambiaron sus consentimientos, fue también el lugar donde sacrificaron sus vidas privadas. Cinco hijos y siete nietos. Creo que el secreto de la longevidad de nuestro amor es que somos a la vez similares, unidos por el mismo sentido del deber, de la familia, del servicio a nuestro país y a sus ciudadanos, y al mismo tiempo profundamente diferentes en nuestros caracteres y nuestras reacciones. Estas diferencias nos complementan y nos fortalecen, afirma María Teresa. Esta felicidad se ha visto coronada por el nacimiento de cinco hijos y siete nietos. Entre ellos, en 2024, un pequeño Baltasar con nuestro hijo Félix y su esposa Claire. Nuestra hija Alexandra espera un bebé en primavera. Me tomo el tiempo necesario para ver a mis nietos, porque quiero formar parte de su vínculo y de su feliz transmisión. Me encanta mimarles y reírme con ellos. Mis abuelas fueron esenciales para mí. Me ayudaron a desarrollarme y me protegieron. Me gustaría tener esa presencia con ellas. Mi nuera Stephanie, la gran duquesa heredera, me confía a menudo a sus hijos, Charles y François. Con toda confianza y le estoy muy agradecida por ello. Admiro la forma en que desempeña sus funciones llevando a sus hijos con ella cuando visita residencias de ancianos. Esto refuerza el vínculo entre nuestra familia y el pueblo luxemburgués. Veo que los jóvenes príncipes llevan alegría y consuelo a los ancianos. En mis tiempos, a mí no se me permitía hacer lo mismo. La fuerza de la monarquía reside en que la pareja reinante y su familia están al servicio de todos. María Teresa confiesa a menudo que como exiliada cubana en Luxemburgo ha encontrado una nueva patria, un hogar, una familia. Sin duda le hubiera gustado una palabra de reconocimiento de vez en cuando, en lugar de que se le recuerde constantemente que, como esposa del jefe del Estado, no tiene sitio en el organigrama de la corte. Una red de falsas acusaciones ha llegado incluso a culparla de todas las frustraciones de una casa que le hubiera gustado modernizar. Sobre todo, se la ha criticado por su carácter latino, a veces volcánico, alejado de la atonía tan recomendable. Algunos siguen sin reconocer que, al transformar al gran duque Enrique de un joven tímido en un hombre realizado, ella también permitiría a la monarquía nacional abrazar los tiempos. Para el gran duque, no había duda de que la fuerza de la monarquía reside en la pareja reinante y su familia al servicio de todos. El famoso Juan de Luxemburgo, conocido como el Ciego, rey de Bohemia, que murió en 1346 en la batalla de Crecí, tenía el lema Ichdín, yo sirvo, que ha sido adoptado por el príncipe de Gales. Antes de unir sus fuerzas, Henry y María Teresa meditaron su misión durante mucho tiempo. Nos habíamos conocido durante nuestros estudios en Ginebra y, cuando nos casamos, éramos como dos académicos que compartían la misma visión. La gran duquesa recuerda cómo se desarrolla una institución que hunde sus raíces en la historia. Un paseo por los jardines del castillo. A veces te entran ganas de abandonar el candelero y vivir, para nosotros, unos años más tranquilos, confiesa María Teresa. Además de sus funciones representativas, como amante de la naturaleza, el gran duque se ha volcado en la defensa del medio ambiente y la ecología, al tiempo que machaca con un mensaje de tolerancia y apertura a los demás. Deseoso de preservar la unidad y el equilibrio de un país en el que todas las nacionalidades son calurosamente acogidas. Por su parte, la gran duquesa está comprometida con las causas humanitarias, haciendo que el nombre de Luxemburgo sea sinónimo de generosidad y empatía hacia los que sufren. Además de la Fundación du Grand Duque de la Grande Duchesse, que ayuda a los luxemburgueses necesitados, a los discapacitados y a los miembros más vulnerables de la sociedad, la soberana preside la Cruz Roja Luxemburguesa y la Fundación contra el Cáncer. Estar al servicio de nuestro país significa también ser responsable de promoverlo en el extranjero, afirma la gran duquesa, que se ha labrado un papel, ya que su función no está inscrita en la Constitución. Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, promueve el microcrédito con el profesor Mohamed Yunus para favorecer la emancipación de las mujeres y las niñas en los países en desarrollo. Nombrada defensora de los niños por UNICEF, ha prestado asistencia a menores encarcelados por delitos comunes en la prisión central de Bujumbura, Burundi. Y, con la mesón Shalom y Magui Barankitze, consiguió la liberación de 600 niños encarcelados en condiciones inhumanas. Otros encuentros han sido decisivos, como el que mantuvo con el DR. Dennis Mukwege, el hombre que repara a las mujeres que han sobrevivido a una violación como arma de guerra. Como resultado, la gran duquesa ha organizado un foro internacional en Luxemburgo en 2019 para luchar contra la violencia sexual. Unas 50 supervivientes testificaron ante tres premios Nobel, Nadia Murad, el Dr. Dennis Mukwege y el profesor Mohamed Yunus, y personalidades como Milchel Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, Pramila Patton, representante de la ONU, y Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cada vez digo más la verdad frente a las crueles realidades del mundo. Este foro Stand Speak Race Up, bajo el enérgico impulso de la gran duquesa, prosigue su labor en forma de asociación que celebra ahora su quinto aniversario. Los acontecimientos actuales han hecho aún más urgente acudir en ayuda de las mujeres víctimas de la violencia. No hay más que ver lo ocurrido en Ucrania, o el 7 de octubre en Israel. En 2017, cuando me involucré en esta causa, nadie hablaba de ello. El mapa de los países donde se cometen estas atrocidades no deja de ampliarse. En Afganistán, 27 millones de mujeres y niñas tienen prohibido trabajar o ir a la escuela. Amuralladas vivas, sufren una forma de violación de su libertad. La gran duquesa ha recibido el título de campeona de la ONU en la lucha contra la violencia sexual relacionada con los conflictos. Cada vez digo más la verdad sobre las crueles realidades del mundo. En mi posición, tengo que ser útil y responder a los retos del momento. Cualquiera puede abrazar causas fáciles, pero hay luchas que nadie quiere emprender. Quiero ser la voz de los sin voz. Tengo este imperativo desde los 13 años y habría librado estas batallas aunque no me hubiera casado con mi marido. Pero es cierto que la posición que ocupo no ha hecho sino aumentar mi necesidad de actuar. Hay un sufrimiento que va más allá de lo comprensible. Tengo que afrontar esa realidad. La pareja heredera no debe esperar demasiado en la sala de espera. No deja de dar las gracias al gran duque. Probablemente habría tenido más libertad para actuar si no hubiera sido la esposa de un jefe de estado. Pero no habría podido hacer nada con un marido que no me hubiera soportado acaparar tanto protagonismo. El gran duque nunca ha dejado de apoyarme y sin duda no dejará de hacerlo cuando decida confiar la lugartenencia general a su hijo mayor, Guillaume. Antes de abdicar en debida forma, en Luxemburgo existe la tradición de un traspaso de poderes sin sobresaltos. La pareja heredera no debe esperar demasiado tiempo en la sala de espera. Eso sería contraproducente para la institución monárquica y para el país. Pero no hay prisa. Ocurrirá dentro de unos años. Subraya la gran duquesa. Que, sin pensar en renunciar a sus batallas, aspira a pasar cada vez más tiempo con su marido en Luxemburgo. Pero también en París-Sovia-Ritz. Donde han instalado un pequeño nido solo para ellos. Eternos amantes. Donde han instalado un pequeño nido solo para ellos.